qué pasó muchachos estamos en el turno 113 con saladín y estamos ya a un turno de entrar en la nueva época vamos a entrar una época dorada con 20 puntos de sobra lo cual es demasiado a ver aquí veo que tengo ya un scout de holanda vamos a tener que cubrir este constructor antes de mandarlo para acá no es que este scout me lo robe y por acá tenemos que hemos terminado una carreta pesada yo creo que vamos a venir ya por el mercado vamos a ir por el mercado para potenciar la economía que hemos terminado otra carreta pesada yo creo que aquí ya vamos a hacer aquí deberíamos de hacer esta cosa del distrito sagrado pero está jodido estoy viendo que no puedo pues yo creo que lo que hay que hacer es las cartas una carreta de comercio una carreta de comercio mientras que acá en sanada ya podemos poner aquí en nuestro primer parque de la ciudad yo creo ver si no de hecho ya tiene esa mejor entonces vamos a ponerlo ahí está perfecto y por acá vamos a vamos a mantener la vigilancia en este gato acá atrás y aquí vamos a y sinceramente no recuerdo qué demonios iba a hacer no lo recuerdo será que voy a poner esta mina de aquí no pero es que aquí tengo que quitar esto de aquí porque aquí voy a poner una un complejo de esos de vecindario la verdad es que no sé qué hacer ahí la verdad es que no sé qué voy a hacer ahí vamos a pasar turno yo creo porque no sé bien qué voy a hacer en cuatro turnos se expande hacia acá bueno eso sí que pudiera mejorarlo esto de aquí a un a un este aserradero y a ver y por acá por acá tenemos este gran general a sun su que le da fuerza a las eras clásicas y medievales creo que si me sirve no si me sirve medieval sí para los mamelucos perfecto bueno pues creo que ya creo que ya más carretas pesadas ya no vamos a sacar así que creo que es momento de ir por estribos por estribos para ya tener los mamelucos y después mercenarios nos dará la política para subirlos con 50 por ciento de descuento no sé si me voy a alcanzar el oro sinceramente para hacer todas las mejoras que necesito pero pues a ver a ver qué pasa sun su sun su aquí que se quede sun su vamos a vamos a avanzar estas carretas pesadas así vamos a avanzarlas vamos a irlas reposicionando y este comerciante va a venir por las tortugas esa era la idea venir por ah no manches que no se puede embarcar que no se puede embarcar porque no tenemos no tenemos esto la construcción naval cago en su puta madre bueno pues a ver si lo hacemos ahorita la construcción naval vamos avanzando esta carreta para acá vamos avanzando esta carreta para acá vamos avanzando esta carreta para acá vamos avanzando este arquero para acá vamos avanzando este arquerito para acá este para acá Se viene la guerra Se le viene la guerra Se le viene la guerra A este señor A los holandeses Se les viene la guerra encima No sé que quiera hacer aquí La verdad yo creo que me voy a quedar fortificado Y tenemos a Liang aquí establecida en Sanaa Ya tenemos aquí esta cosa hecha Entonces posiblemente podemos mover a Liang Ya hacia otra ciudad Para poner un parque de la ciudad Que pudiera ser Bagdad O Damasco Damasco también podría ser Podemos comprar esta casilla y ponerla Poner esto aquí Pero Damasco está en Magnus Entonces vamos a dejar a Liang por ahí un momento Y vamos a dejarlo por aquí Y nos vemos en el próximo turno